Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Porque siempre estás conmigo No temeré No temeré Porque siempre estás conmigo No temeré 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 Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor Ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa